Nochebuena Nochebuena Una parranda chamorro Para tomarle el pitorro Que tenía en la macera A mí me dio mucha pena Porque guitarra no había Ni cuiro ni sinfonía Pero llevé a la parranda La caseta de Luis Miranda Y un radio de batería La caseta de Luis Miranda Y un radio de batería Después que pude llegar Y encontré todo apagado El hombre estaba acostado Y lo pude levantar El radio empezó a sonar Comenzó larga la vía Pero el compay no sabía Que yo estaba en el balcón Solo haciendo ruido Con un radio de batería Solo haciendo ruido Con un radio de batería Prendió la luz de repente Y el hombre la puerta abrió Y desde adentro gritó Donde rayo está la gente Yo le expliqué brevemente Que músicos no tenía Y se daba una prendía Que mencionaste a los santos Y por poco vuelen cantos El radio de batería Y por poco vuelen cantos El radio de batería Y después que pude entrar Yo le pregunté al compay Quiero saber si es que hay Alguito para picar Tráigame para tomar Una cerveza bien fría Tráiga ginebra y sangría Y un sopón Váyase haciendo Compay en lo que yo prendo El radio de batería Compay Mancos Collazo El radio de batería D narrator que regulaba Hacienda La cerveza bienfía Díaz De la forma Ese asted F F